Es que él vuelve con su cara de yo no fui y ya está, y a ti se te olvida todo, María. ¿No te das cuenta? Solo porque le estoy dando el beneficio de la duda. Tampoco me consideras, Alfredo, que no me crees capaz de pensar por mí misma, de creer que él es solo víctima de sus circunstancias. Pero, ¿cuál circunstancia, María Esperanza, por favor? Un tipo que tiene la cara dura de entregarse para luego decir que es inocente. Por favor, eso es ser víctima de sus circunstancias. ¡Ya basta, Alfredo, por favor! María Esperanza, ¿por qué sigues creyendo que él es inocente cuando al principio declaró lo contrario? ¿Qué es lo que te pasa? Pasó que a Cheo lo valieron inocentes y por malandro. Que Chabela se desmaya sin razón. Pasó que yo me tengo que rebuscar para el almuerzo de Carlitos de mañana los remedios de Cheo y no sé si se va a salvar. Pasa que yo dejó de ser una prioridad. Y que a la final él vino, Alfredo, él vino. Pero yo también estoy aquí, contigo. Y no me quedé porque tú mismo me pediste que me fue. Jamás, Alfredo, por favor, véalo así. Yo no... Ay, está Cheo sin saber si se va a salvar. No, no, no me lo hagas más difícil de lo que es. Está ahí. Discúlpame. Discúlpame, de verdad, María. Perdón. No sé, tú no sabes, no tienes idea de por qué a Cheo le pegaron esos tiros. No sabes. No sé. En este día le conseguí un arma en la casa y me temo que tiene que ver con eso. Por eso, Alfredo, por eso es que yo quiero creer. Yo quiero creer que todo es distinto. Tú no te imagino lo que es verte así, con ese pocotón de aparato, respirando tan poquito, tan bajito. Con el miedo de pensar que en cualquier momento tu corazón se puede detener. Eso no va a pasar. Eso no puede pasar, ¿verdad, mi hijo? Porque si no, seré un fracaso. Mi fracaso como madre. Regresa, hijo. Vuelve. Por lo que más quiera. Por favor. Vuelve. Pero ¿cómo no me dijeron nada, María Esperanza? ¿Cómo es posible que Cheo tenga un arma dentro de la casa? Bueno, no hay falta de controlar todo. Chabel y yo pensamos que hablando con él se arreglaría todo y... Bueno, se puso agresivo. ¿Tú sabes cómo es él? Sí, pero tú sabes quién soy yo. Yo soy como de la familia, María Esperanza. Yo sabía que Cheo iba a terminar metido en problemas en algún momento. Chani dormía en la casa. Se la pasaba en el barrio, en las noches, en el pool, quién sabe dónde y haciendo qué. Y esto es mi culpa, Alfredo, por no ponerle mano dura, por tratar siempre de conciliar. No, no, no. Eso no es culpa tuya. Nada es culpa tuya. Tú has hecho demasiado por Cheo, María Esperanza. Lo que Cheo hizo con su vida fue su elección, ¿ok? No la tuya. Yo debí orientarlo mejor. Yo debí decírtelo. Yo sabía que tenía un arma y no hice nada al respecto. Y allí está, sufriendo las consecuencias, se metió en un lío y... Y yo no sé qué hacer. Sí, pero eso no es así como tú lo estás diciendo, María Esperanza. No, señor. Tanto que traté de protegerlo de lo que me pasó, de que... De que tuvieran un futuro digno, sin sombra. Y mírame aquí, Alfredo. En un hospital deseando que no se muera mi hermano. Está bien. Quédate tranquila. Sí, tranquila. Yo me voy a encargar de averiguar qué fue lo que pasó con Cheo. Ya estás listo. Es que cuando descubrí que el secreto de los huevos revueltos era precisamente eso, revolverlos, se convirtieron en mi especialidad. Sí, no lo dudo. Si ese era lo único que sabías hacer cuando me visitabas al hombre. Ah, nunca te quedaste, ¿viste? Pruébalos, pruébalos. Que tú sabes que yo le pongo mi toque especial. No, por el que te pones. No, suficiente, suficiente. Tú siempre le pones algo especial. Sí. Pruébalos, disfrútalos, porque hoy te voy a consentir. Está bueno, está bueno. Ay, está bueno. ¿Te parece si le guardamos un poquito de agua? No, no te preocupes. Yoconda se fue esta mañana temprana con Cecilia al club. Así que estamos tú y yo solitas. ¿Te parece, Manu? Si aprovechamos que estamos solos. Y me das la comidita así como hacías en Londres. Yo sentadita en tus piernas. Y con poquita ropa. Te voy a desnudar. Si te viéramos en nuestra casa, a lo mejor te daría el beneficio. Pero aquí yo creo que nos vamos a tener que conformar con que me des la comidita románticamente. Planeemos nuestros futuros juntos. Como marido y mujer. Manu. Sí. ¿Tú crees que tú y yo algún día tengamos nuestra propia casa? Claro. Algún día vamos a tener nuestra propia casa. Para nosotras, las damas del club, es importantísimo agradecerle a la embajada que usted dignamente representa su aporte. Nosotros recolectamos la ropa usada, la clasificamos. Y bueno, y una vez al mes la repartimos entre las casas hogares. Es de verdad un orgullo para nosotros hacer esta noble causa. Porque se entiende, ¿no? Que los huérfanos nos necesitan. Y hoy estoy feliz porque mi hija decidió acompañarnos en esta causa tan noble. ¿Verdad, mi amor? Me siento orgullosa de ti. Mamá, deja la hipocresía. ¿Qué eres? Los niños huérfanos te necesitan. Y si ni siquiera te importan tus propios hijos. Por favor, Yoconda, te lo pido, por favor, te agradezco. Sí, te lo pido. Montaste un discorcito, ¿verdad? Para quedar bien en las páginas de sociedad. Mamá, es que de verdad me da dolor de estómago. Nada más de escuchar tu listica de mentiras. Los niños huérfanos te necesitan. Huérfanos, somos tus hijos porque tú nos abandonaste. ¡Ey! ¡Ajá! ¡Bachito! Mírate, ¿vale? Te lo tengo como un malandro cualquiera. Mira lo que te hicieron a esos desgraciados. Y yo me pregunto cómo fue eso, ¿vale? Si tú... Si tú eras pero un muchachito, ¿vale? Todavía yo me acuerdo cuando te cargaba mi brazo. Me decía... Papá, yo también voy a hacer chupé. La culpa es mi mechito. Toda la culpa es mi hija. Porque cuando yo te empecé a hablar de... De los peligros en la calle. De los valores en la vida. Del trabajo. Ven, ven, ya, ven, se va tarde. Ven, mírate ahí. Te juro que... Que yo quisiera estar en tu lugar. Va a pagar mi culpa. Esos tiros eran para mí. Por mal padre. No te vayas a morir, Cheito. Te vayas a morir porque yo necesito que... Que tú me des la oportunidad de ser un buen padre. ¿Está bien? ¿Está bien? Cheito. Cheito, mi hijo. Perdóname. Che... Che... Perdóname, mi hijo. Cheito, me estás escuchando. Perdóname. No intentes taparlo, mamá. No intentes taparlo. Porque ya lo solté. Lo solté delante del respetadísimo embajador ese. Cecilia. ¿Por qué mejor no te ocupas primero de tu familia? Y después piensas en los demás. Haz algo sincero, mamá. Y de paso, suéltame. Pero francamente contigo, chica. Yo quería pasar el día junta. Y tú, bueno, no tienes remedio definitivamente. Yo no sé qué hacer contigo, de verdad. Gracias, mamá. La adolescencia es una edad difícil, ¿verdad? ¡Ya! ¿No te compras todo eso? Te dije que yo iba a fregar los platos. Si lavas tú los platos, entonces yo me voy a fregar. Porque me toca entonces después hacer el almuerzo. ¿Ah? Hay que ver que tú sí eres plomo, Manuela. Además, yo ya tenía planeado cocinarte un... En realidad, no te voy a cocinar nada. Porque me acabo de acordar que hoy es el cumpleaños de Ali y nos invitó a comer. Y hay que ir, o sea, bueno, sí. Este desayuno, más desayuno es suficiente. Sí. Porque desde que tú eres un chef. Cuidado. Pero por lo menos te preparo la pasta del nono al dente. ¿Ah, sí? Y que otra cosa sabes, ¿eh? Tranquilo, Carlitos. Porque esto tiene que pasar. Y si pasa lo peor. No, no va a pasar lo peor. Sonríe, ¿sí? No puedo. Apuesto a que sí puedes. Está bien. Tú te lo buscaste. Ya, vale, ya, ya. Venga, tonta coquilla. ¿Viste? La cosa. ¿Viste? Te reíste. No importa cómo, pero te reíste. Tú misma me dijiste que habría que ser feliz hasta los peores momentos. O sea, yo te lo dije fue por lo del vestido que te va a preocupar. Yo tengo un hermano muy bien. Carlitos, ¿tú te acuerdas que mis papás murieron? Pero yo seguí adelante, sola, sin más nada, hasta que te encontré activa. Los milagros sí existen. Los milagros no pasan el intento. Esa vez es tu conciencia que te amarra. Chao, ¿qué te hicieron? Yo no sé cómo vas a ser, pero tú te tienes que salvar. Chao, tú... Tú me soñaste todo lo bonito que conozco. Me hiciste sentir que... Que así nos pasan cosas feas. El amor siempre salva. Es como una vez tú me dijiste. Piensa en lo bonito, anda. Chao, a ti no te puede pasar nada malo. Tú una vez me liberaste de esos hombres, me salvaste. Ahora dime cómo puedo hacer para... Para salvarte yo a ti. ¿Acaso mi amor no te basta? Chao, 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 ay Dios mío, Chao, Chao, soy yo. Te quiero. Eso es, reacciona, por favor, reacciona. Tú no me puedes dejar sola, por favor, vuelve, reacciona. Mira, Camila, y no chutes duro, oíste. Porque si rompes algo, mi mamá me regaña. Bueno, suavecito me regaña, pero igual me regaña. Tu mamá es bien fina. Porque no te regaña cuando te ensucias. En cambio, la señora Lourdes... Ay, no, Camila, por favor. Ella no te regaña. Lo que pasa es que quiere que no estés en la calle. Eso es lo que pasa. Fíjate lo que le pasó a Chao por estar callejeando. Ojalá pudiéramos estar en el hospital para... O sea, a ver, déjame. ¡Viste, te metí gol! Ahora te voy ganando. Está bien, suerte de niña. Con Betito metiste el gol. ¡Una paliza de goles! ¡Ay, mamá! ¡Te lo dije, Tito! Chao, mira, yo no te voy a dejar solo, ¿ok? Ya. ¡Enfermera! ¡Enfermera, un médico, por favor! ¿Qué pasa? Es que Chao abrió los ojos, se despertó. Ya voy a llamar al médico. Chao, Chao, yo de aquí no me muevo hasta que me digan que tú estás bien. Te di un besito y te despertaste. Si tengo que estar todo el día besándote para que te pares de sacarme, entonces lo hago. Te amo, Chao, te amo y... Por favor, no te vayas, yo te necesito. No te necesito. Mi papá, ¿por qué no se llama? Me para la casa. No ha querido ni comer, así descansan un rato. Yo me quedo aquí. No, mi amor, no insista, que no me voy a ir. No, yo tampoco me muevo de aquí hasta que mi muchacho no reaccione, ¿vale? Además, tu mamá me necesita. Yo no pienso otra vez defraudarla, más nunca defraudarla, ¿verdad? Bueno, pero por lo menos se pueden tomar un café, yo lo compro. Está bien, hija, ve tranquila. Ay, qué dolor, Chabela. Se me partió la mamá, me lo diría chego ahí. Conectado con su aparato. Muchachito. Pero bueno, para uno, lo suyo nunca crece, ¿no? ¿Verdad que nunca crece? Sí, pero Chabela creció. Y se nos perdió, Juancho. ¿En qué momento pasó esto? Me acuerdo cuando era chiquitito, ¿vale? Recuerda que era gordito. Gordito y latinito, así como Charly. Y se ponía a llorar porque siempre quería que yo... que yo le diera la comida. ¿Cómo no me voy a acordar, Juancho? No sé, cada vez que te iba, no quería probar ni un bocado. Mi culpa es que me esté ahí ahorita con... con esos tiros, ¿vale? Nunca... yo nunca supe ser un padre. Nunca supe ser un padre. Nunca estuve ahí, Chabela, nunca. Depecé a ausencia, ¿vale? Y qué joven que iba a vivir. Todavía tienes tiempo para recobrar. Si tuvieras en la casa, a lo mejor él. Juancho, tienes que ocuparte de los muchachos. Sí, mamá. Si no faltara... Ellos quedarían desamparados. Y... Es que yo hago todo lo que puedo. A veces me creo una supermujer, pero no puedo sola, no puedo. Buenas, buenas. ¿Puedes ver mi dedo? Voy a revisar tu paladar. ¿Lo sientes? Ay, doctor, pero... Pero, cúchale, ya lo martilló, lo pinchó. Por favor, dígame si está bien o no, o... Señorita, por favor, es mejor que espere afuera. ¿Usted es familiar del joven? No, pero a mí me importa, mi Cheo. Yo... Yo soy como... Como su novia, pues. Oye, campeón. Por aquí está tu novia y se ve que te quiere mucho. Mírala. ¿Qué pasa, Cheo? Te vas a hacer el loco, ¿vale? Reacciona, pues. Dímelo sola palabrita una, anda así. ¿Qué pasa, Cheo? Mona. Elsa. ¡Ay, Cheo, volviste, volviste! ¡Yoconda! 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 Se habla mentira esa muchachita. La malcriada impertinente de tu nieta no está en la casa, ¿verdad? Mira, esa no es manera de dirigirte a mi nieta. Ay, Ángela, por favor. En el club me dejó malísimo frente al embajador, la esposa, todas las damas del club. Por Dios, y se escabulló como una delincuente y yo no sé ni para dónde. Cecilia, esa es tu hija, cuídala. Atiéndela. Ya perdiste un hijo. Yo no he perdido a Rafa. Rafa va a ser un hombre de bien. La que estaba es Yoconda, que se puso a decirme una cantidad de cosas ahí frente al embajador y la esposa y todo eso. Después se escabulló, yo no sé. Esa niña anda en algo extraño y yo lo voy a averiguar. Claro que lo voy a averiguar. Dios mío. ¿Será que Yoconda sabe que ese muchacho está en el hospital, que le dispararon? ¿Sabes qué, Juancho? ¿Tú sabes qué me parece que Chabela es una tronco de mujer? ¿Tú sabes lo que es cría solita a cuatro muchachos? ¿Tú sabes lo que es eso? Bueno, pues la cosa es así, pues. Yo estaba ahí, pues. Bueno, la verdad, yo los crío solos, pues. Solita. Y es precisamente que por eso está Cheito ahí, ¿vale? ¿Me entiendes? Por no haberla apoyado yo, pues. ¿Me entiendes? Por no haber sido un padre, estar con ella todo el tiempo. Por eso es que eso a mí no me va a pasar. Porque yo soy segura que tú siempre vas a estar con nosotros, cuidando que a mi bebé nunca le pase nada mal. Porque tú y yo sí nos vamos a casar. ¿Verdad, Juancho? Sí. Che, Juan, sí, sí, vamos a oírlo. Che, Che, mi amor. Gracias, Dios mío, por olvidarte de mi muchacho. No, mamá. No, hijo, no, 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 no hable que te puede hacer daño, tranquilito, ¿sí? Ay, Che, un tremendo susto nos diste, chico. Ahora recuperarte porque te necesitamos todo. Sí, esto es un milagro. Yo se lo prometí al nazareno y este mismo año lo cumplo. Ay, me devolvió a mi muchacho. ¿Qué, qué haces tú aquí con mi hermano? ¿Qué es, María? Ella es la noviecita de Cheo. Qué bien que estás aquí, hija, gracias. Tú, tú eras, tú eres la novia de mi hermano. Sí, ya, ya Cheo abrió sus ojitos. Falta un pedazo y lo tenemos que encontrar porque no podemos dejar esto así de chueco. Qué fastidio con los vestidos. Uno no puede hacer nada. Bueno, no hay problema, yo lo busco. Y tenemos que encontrar ese pedazo que faltaba. Sí, ¿ya lo viste? ¿Ya hablaste con él? ¿Qué fue lo que dijo cuando se despertó? ¿Catire? Catire, ya Cheo se despertó. Sí, sí. Yo no lo he visto todavía, ya me lees. Pero tu mamá y Mala Esperanza están adentro con él. Mira, pásamelo. Mire, yo quiero hablar con él. Y dile que yo lo estoy esperando aquí y que lo quiero mucho, ¿sí? Y que no me vuelva a hacer esto, ¿sí? ¿Qué pasa, pues? Es que eso es como mucho. Además, es al frío. Déjamelo con él. Aló, ¿y cómo está? No lo tienen que dejar hospitalizado, ¿verdad? O lo tienen que operar otra vez o algo de eso. No lo van a dejar en el doctor, ¿verdad? Sí, sí. Cúchale, vale. Pero entonces déjenme hablar que estoy hablando con Alfredo, ¿ya? Aló, aló. Ya va, Fredito. Háganme un favor, váyanse a lo que estaban haciendo. Sí, vamos, vamos, pues. Cúchale. Vamos, Camila. Aló. Ay, sí, Fredito, pero cuéntame, ¿cómo está él? No, ¿hasta cuándo lo van a dejar ahí hospitalizado? Aló. Fredo, ¿y no tienes algo más que decir? Y te voy a... Bueno, bueno, mi amor, no te muevas. Es que quería decirte que se te escucha de voz bien bonita por tenerlo. Bueno, ok. Un besito. Chao. Chao. ¿Qué están haciendo ustedes ahí que los veo ahí como un cubito? ¿Qué hacen ustedes con ese adorno ahí y todo es hueñingado? ¡Cuidado! No, 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 no entiendo, no entiendo. No, explícame, tú, tú eres, tú, 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 tú eres... Sí, la hermana de Manuel y de Rafael. ¿Y cómo conociste a mi hermano? ¿Cómo es eso que son novios? Bueno, es que es una historia muy enrollada. Yo, yo lo único que sé ahorita es que, es que Cheo me salvó. ¿De quién? Bueno, lo que pasa es que a mí me secuestraron, ¿ves? Y, y yo me escapé. Y Cheo justamente en ese momento estaba, estaba pasando con la moto y, y me dio la cola. Él me llevó a mi casa. Yo no sabía que él era tu hermano. María Esperanza, Cheo me salvó de todo. De mi familia, de mí misma. ¿Qué no puede ser? Esto es una locura, tú, tú, tú me entiendes, ¿verdad? Tú sabes lo que, tú sabes lo que... Sí, 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 yo sé. Yo sé lo que te hizo Rafael. Y también sé que Manuel te ama tanto, que le dueles cada segundo. Yo estoy clarísima que nada de lo que te diga va a hacer que cambie de opinión sobre mi familia. Lo único que nos une a tu familia es el dolor. No, y el amor. Y yo sé que tú ahorita no lo ves. Y estás en todo tu derecho de sentir esa rabia que sientes. Y quisiera pedirte perdón, pero no soy yo quien debo hacer, sino mi mamá Rafael. Y lamentablemente no es así. Lo que me pasó no se olvida con el perdón. Es mucho más hondo que eso. María Esperanza, quisiera decirte que te entiendo, pero no me lo puedo ni imaginar. Yo lo único que te pido es que no me juzgues por lo que te hicieron. No condenes el amor que siento por Cheo solo por ser una mastronarda. Y yo lo amo. Doctor, ¿cuándo me puedo llevar a mi muchacho? Cálmese. Mire, lo peor ya pasó, pero necesitamos tenerlo aquí para evaluarlo y también para que lo vea un neurólogo. Permiso. Micheo. Micheo, tú no te imaginas el vacío que sentí en el estómago cuando te vi con toda esa sangre, cuando te dispararon frente a mí. Y que sentí dolor tan fuerte como que se me había sentí disparado a mí, Cheo. Pero dime, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo llegamos a esto? ¿Quién fue? Un bicho que... que yo ni conozco. Y llevo repartiendo plomo a mamá. Hijo, ¿tú botaste la pistola esa que cargaba? ¿Por qué será que no se ve de esta presión del pecho que se parece tanto al miedo? Dime la verdad, hijo. Ya, ya, ya. Ya, mamá. No pasó nada. No pasó nada. Hijo, si casi te matan frente a mí. Tú eres el que vas a ir a mi funeral, no yo al tuyo. Cheo, tú tienes que vivir. Tú me hablas de que amas a mi hermano, de que te salvó la vida. No sé, me hace sentir de que no sé nada de él, de que no lo conozco. Cheo, durante todo este tiempo, ha estado protegiéndome del infierno que es mi casa. Y cuidándome a mí, se estaba cuidando a él. Lo que nosotros sentimos fue un refugio para los dos. ¿Fue un refugio? Ya no lo es, ¿no? Lo fue hasta que descubrimos quiénes somos. Él dejó de ser mi Cheo y yo dejé de ser su monariza. Sin apellido. Cheo te adora. Pude sentir tan cerca su dolor que me dolió a mí también. Y cuando los vi allí en el tribunal... Por eso te acercaste. Ese día lo entendí todo. Y me dio tanta vergüenza de tener la familia que tengo que... Que te lo juro, quería borrarme el apellido. No puede. Esa es tu gente. Lo que él y yo sentimos tiene que ser más grande que un nombre, que un apellido, que un pasado. Algo tan grande como eso tiene que salvarme. Yo he aprendido que el amor no es suficiente. Es más que suficiente, María Esperanza. Y no lo digo por mí y por Cheo. Sino por ti y por Manuel. Por él fue que me enteré él. Él pasó la noche aquí contigo, ¿verdad, Lola? ¿Lo perdonaste? ¿Qué te tengo tan cerca de mi corazón clavado en mi pecho? Me parece muy bien. Hacer el desayuno, darles pedacitos de cotidianidad, llevarlo con tus amigos un domingo. Está muy bien. Celebren, disfruten la vida. Al menos espero que se distraiga. No esperes. Hazlo. Vétete en cada pensamiento, en cada minuto, en cada momento libre que tenga, en cada acción, invádelo. Que solamente te necesite a ti y no tenga tiempo de necesitar a nadie más. Tú sabes lo que él, lo que él hizo. Yo no le puedo creer. Manuel es inocente. Eso me lo ha dicho mil veces, pero no hay nada que lo pruebe. Yo no necesito pruebas. Porque yo conozco a Manuel y yo sé que él sería incapaz de hacerle daño a alguien. Si tú me hablas de Rafael, mira, yo no lo dudo. Pero yo sé que él está mal, que mi mamá lo convirtió en ese ser irreconocible que es. Pero Manuel... Ya, ya, de verdad, yo no, yo no quiero seguir escuchando más. Pero yo sí te voy a seguir hablando. Porque yo conozco a Manuel y yo sé que su amor es tan grande por ti que se ha enfrentado a toda mi familia por defenderte. ¿Y se casó? Sí, se casó, tratando de olvidarte. Pero yo sé que algún día se va a dar cuenta que cometió un error. Porque un clavo no saca otro clavo. Al contrario, es una herida más grande y más profunda. Aunque no estuviese con Gabriela, lo que nos separa es insalvable. Y él lo sabe. Él lo sabe y trata de quererte de lejos, pero no puede. María Esperanza, él anda como loco buscando, buscando pistas, testigos para ayudarte. ¿Por qué? ¿Por qué tú me dices todo esto? Te lo digo porque soy mujer y porque estoy enamorada. Y si ustedes ya se resignaron a no amarse, entonces no le niegué su perdón. César. ¿Aló? Hola, estaba llamando a Manuel. Obvio. Si querías hablar conmigo, me hubieses llamado a mi celular, ¿no? Por supuesto, tú siempre tan astuta, ¿no, Gabriela? Mmm, eso dicen. ¿Y qué pasó? ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? No, 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 nada. Solo llamaba para saludar a Manuel. Ah, ¿nada en particular o estabas llamando para dar algún tipo de información sobre María Esperanza? Ah, no, 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 ¿cómo crees? Es que yo definitivamente me rayé contigo, ¿no, Gabriela? ¿Y entonces me vas a decir si alguna novedad que debas saber? No, simplemente estaba llamando a Manuel para saber si va a lo de Ale. Me imagino que tú vas también, ¿no? Por supuesto. Y Manuel también va conmigo, es mi esposo, ¿no? Te lo pasaría, pero se está bañando. ¿Quieres que le diga algo? No, entonces nos vemos allá, ¿te parece? Sí, está bien. Ay, Manuel. Por lo que más quieras, no te equivoques otra vez, Manuel. Bueno, mexicano, yo no te voy a decir que llegaste en un buen momento. Porque estos panes que estoy haciendo es para los chamos. Así que me haces el favor y me vas quitando esa cara de la ambusia. Pues precisamente para eso vine, mi chiquita. Para ponerme a tu entera disposición para lo que salga. Ay, pero qué chévere. Entonces me vas contando, mexicano, qué vamos a hacer con el cursito de actuación, mi amor. Porque con lo becheo, esa propuesta quedó cuicui. Pues ningún cuicui, mi cielo. Ningún cuicui. Además, ya yo te dije que mi dinero lo pongo a tus pies. Que, por cierto, son bien lindos. Bueno, pero a cambio de nada, ¿viste? No es que vas a estar con la declaradera y ofreciendo mi amor, mexicano, porque si lo sigues haciendo, te juro que dejo los estudios de actuación. ¿Ah, sí? Bueno, no, porque eso no me conviene a mí. Y yo lo que quiero es profesar en la vida. Híjole, no será progresar, ¿no? Bueno, sí, eso, lo que sea, lo que sea con tal de salir de este barrio y echar para adelante, que la gente sepa, que el mundo entero sepa que aquí hay una diva, una modelo, una diosa, una actriz que se llama Yamilene, Melody, Rodríguez. ¿Cómo está? ¿Se va a salvar? Sí, 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 ya pasó el peligro. Nada más hay que hacerle unos exámenes y que se le curen las heridas. Ay, ojalá se le sanen todas las heridas. Mamita, ¿viste que los ángeles nos cuidan, viste? No, señor, fue ella, fue el amor de ella, que lo trajo de nuevo a la vida. Gracias. El doctor me dijo que tú entraste y que habías hablado con él y él te escuchó, él te vio. Gracias. No, pero es pura casualidad. A lo mejor ya estaría por despertarse. No, él te escuchó, mi amor. ¿Tú sabes hace cuánto, Chivo, no escucha nada? El amor, es el amor que habla duro y aunque nos hagamos los sordos, él sigue, 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 sigue gritando hasta que uno lo escuche. Es así. Hay que escuchar al amor cuando llamo porque nunca es para mí. El amor siempre es una buena noticia. Viste, viste qué bonito lo dice. Ojalá ese amor ayude a seguir viviendo a Chivo. Gracias. Gracias. ¿Y cómo es que tú te llamas? Yoconda. Yoconda. Yoconda, ¿qué es? ¿Cuál es tu apellido? Ese es Chivo. ¿Qué pasó? ¿Te moriste lacra? No soy diablo. Nada de eso. Claro que no, panita. Si hasta te doné mi sangre y todo. Ahora somos como familia, papá, porque eres de mi sangre. No, y chorón, estoy envenenado contigo. Si no me morí de los tiros, me voy a morir de mala sangre. Te salvaste de la pelona, ratita. Algo le tiene que ganar a la vida, ¿no? Sí, bueno, pero... No te me contentes mucho, papá, porque... estuve averiguando por ahí, Cheo, y... dejaste pegado al leíto, pana. Mamá, dejá la preguntadera. Tienes a la pobre muchacha asustada. No, yo suegra, Guayma no soy. No, señor. Suegra, Guayma, era la de Juanchas. Bueno, pero... mientras lo quieras y él no sufra, se agradece. Tranquila, que por mi parte no va a sufrir. Yo voy a ir a dar una vueltica hasta que me traen dejar perder. Sí, vaya, amiga, vaya. Gracias. Qué bonita la muchachita, ¿verdad? Sí, es muy linda. Ella no es del barrio. Es que es muy fina. Por eso le pregunté lo del apellido. Bueno, es que se ve que es como de buena familia. Bueno, lo importante es que es buena. Y que está aquí en este momento tan difícil. Como Manuel, ¿verdad? Que estuvo toda la noche. ¿Tú crees que no me di cuenta? Mamá, ¿por qué no vas a descansar un rato, sí? No, no, señor. Yo no salgo de aquí sin mi muchacho. ¿Por qué no vas tú, ah? Y le das una vueltica a los muchachos. Y te cambias de ropa. Y así me traes una ropita a mí. No, no, no. Yo me quedo y le decimos a mi papá. No, él ya se fue. Debe ser que tenía trabajo. Pero anda, mi amor. Mira, yo te prometo que yo me como algo, ¿sí? Yo me como algo y después me vengo para acá. Y me quedo hasta que se os anda. María Esperanza. No solo el pasado te une a nuestra familia. Al perecer, el presente también. Por eso estoy aquí. Lo quebré. ¿Y ahora qué hago yo con una muerte encima? No, chamo, ya va. ¿Era él o eras tú? ¿Qué ibas a hacer? Dale superpaso. No, vale. Yo no soy un hijo matón, vale. ¿Cómo crees tú que yo voy a vivir pensando que maté un tipo, vale? Chamo, a un hombre, a un ser humano. Eso no era ningún ser humano, nada, papá. Ese leíto era senda lacra. Es más, menos mal que lo sacaste del medio, chamo. No, vale. Y yo, y mi conciencia, vale. ¿Ahora qué hago yo? Bueno, pana. Ahora tú tienes cartel. ¿Qué vas a hacer? ¿Ya entregaste, pana? ¿Para que te metan 20 años de cana? No. Y eso sin contarte lo del secuestro. Los robos, hurtos, atracos. Chamo, eres una ratica, pana. Pero nada, hermano. Vive con tu muerto encima y pa'lante. ¿Qué haces tú aquí? Tú no vas a sacar a mi muchacho otra vez. Sin vergüenza. Vete de aquí, pa'lante. Yo sé que estás pasando por un momento muy duro. Yo no te vine, no te vine a hablar de Manuel, no. Yo vine precisamente por tu hermano, para saber de él. ¿Está bien? Está bien, dentro de lo que cabe. Perdió mucha sangre, estuvo en coma, pero ya despertó. Ay, yo no sé cómo decirte esto, pero... Mi nieta y tu hermano. Sí, sí, sí. Yo cuando estuve por aquí ya lo sé todo y... La verdad es que no entiendo cómo pasó. Pero pasó. A veces uno quisiera que las cosas no sucedieran para evitarle sufrimiento a los seres que uno quiere. Y dicen que las cosas pasan por algo, pero yo no le veo sentido a esto. Yo tampoco. Y bueno, discúlpeme de verdad por haberla tratado tan mal aquel día que fue a mi casa. No, yo no me merezco esa disculpa. Y si quieres que me vaya, yo me iré. Pero primero quiero que comprendas cómo me siento. Manuel está locamente enamorado de ti. Y ahora Yoconda está enamorada de tu hermano. Sí, yo sé. Y de verdad lo siento por Yoconda porque se ve que es una chica de buenos sentimientos. Y Manuel también. Manuel también. Aunque... Aunque no pueda decir lo mismo de Rafael. El amor no quita conocimiento. Yo sé lo que él te hizo. Usted sabe que es culpable, ¿verdad? Yo tengo cuatro años con su culpa. Con su inquietud, su responsabilidad. Y yo siento tanto. No haber hecho nada. No haber obligado a Cecilia a asumir su responsabilidad. Si no lo asume él mismo, ¿qué podía ser usted? ¿Sabes? Desde hace cuatro años. Yo sé que había por ahí una muchacha que se sentía burlada por la vida. En algún lugar. Y ahora esa muchacha tiene un nombre. Tiene un rostro. Pero yo no... Yo no sé cómo mirarte a la cara. Como lo hace ahora. Con la dignidad de saber que no te supo. Mira, yo te prometo que yo voy a hacer lo que sea por ayudarte a ti y a Manuel en su lucha. Yo te lo prometo. Ya yo estoy vieja y yo no quiero irme sin saber que en la vida colocó a cada quien el lugar que se merecía. ¿Ya te sientes mejor? Ojalá medio se muerto. No, no digas eso. Yo... Yo sé que a ti te molesta que yo esté aquí, pero... Pero... ¿Qué hago? Si cuando me dijeron la que se va muriendo soy yo, Cheo. Yo congo. Bueno, y como yo sé ese empeño tuyo de querer ser malandro porque sí, me dio muchísimo miedo. Tuve miedo de perderte. No. Esto de que... Quiero ser malandro... No. Lo soy. No. Soy un malandro. No, Cheo, no. No, eso no es así. Tú no tienes la culpa de vivir en un barrio. Y porque tú vivas allí no tienes que ser un malandro. Fíjate en mí. Yo no tengo la culpa de ser una mastro, Nardi. Sin embargo, hago todo lo posible por no parecerlo. Chama. Ojalá lo mío se tratara de un apellido, pero... Tú no tienes idea de lo que es vivir en un barrio, pana. No tienes idea de lo que es eso. Puede ser. Pero sí sé lo que es querer ser mejor. Lo que es querer superarse en la vida. Yo te amo, Cheo. Y quiero ayudarte. Déjame ayudarte. No te sigas hundiendo. Yo voy a estar aquí para apoyarte. Solo déjate querer. Hay que escuchar al amor cuando llama, porque nunca es para mal. Tú te veo. Si tan solo me dieras alguna esperanza para conquistarte. Te demostraría que el mundo es más fácil cuando estás conmigo. Dime qué quieres, vida mía. Ay, ay. Aquí me tienes de rodillas. Solo pido tu querer. Quiero contigo envejecer. Yo quiero verte sufrir más. Porque tú eres lo que yo más quiero. Ay, 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 ay. Tú eres mi luna. Y tú eres mi luna. Gracias.